Entonces ahora los medios de comunicación son instrumentos de guerra que sirven para mentir. Mentir un conflicto que no es tan complicado, que es muy fácil. A Siria, digamos, los gobiernos imperialistas tenían muchas ganas de hincarle el diente hace mucho tiempo. O tantas ganas que ya se lo educaron, porque 1920 a 1946 Siria al caer del imperio otomano es invadida por la potencia imperialista francesa, ¿no? En función de la manipulación de lo que se llamaba la sociedad de naciones. Siria alcanza su independencia de 1946 en adelante, pero hay un factor que molesta mucho a las potencias imperialistas que es el pueblo de Siria. El pueblo de Siria manifiesta de una manera muy tozuda y muy tenaz una gran voluntad de independencia nacional. Y además una gran determinación de enfrentarse al mundo imperialista, allí se genera la idea del panarabismo, allí se genera el primer estado, expresión de ese panarabismo que es Egipto-Israel, perdón, Egipto-Siria. Allí se genera una fuerte resistencia a la expansión de Israel, de manera que la resistencia palestina tiene su base en Siria. Bueno, ese es el corazón de la resistencia árabe y las condiciones para hincarle el diente en esta etapa moderna, este país pequeño pero extremadamente digno, se dieron en el 2011. Ya en el 2011 hay alguna situación interna, una situación regional para que se ponga en marcha lo que efectivamente decía el compañero, lo que ha denunciado el general, denunciar o informar. Tal vez estaría un poco cargadito de alguna sustancia psicotrópica el general Wesley Clark para decir que le habían dicho que había seis países que iban a caer. También dijo el señor Roland Dumas, que es un ministro de Exteriores que tuvo Mitterrand, que desde el 2001 había planes de los ingleses para tumbar el gobierno de Siria. Cuando en el 2003 el señor presidente democrático de los Estados Unidos invade Irak, se establece una ley en el Congreso de los Estados Unidos para destruir a Siria, porque Siria es acusada de apoyar a la resistencia nacional iraquí, pero yo descubro en el libro público que acabo de publicar, Siria es el centro del mundo, que ya hay planes desde 1957 para asesinar a los líderes sirios de entonces, firmados por el jefe de la CIA, el presidente medio, que es nada menos que el sobrino del antiguo presidente Roosevelt. Entonces, ya en 2011 hay la guerra de agresión, que es una guerra multifacética, tiene sanciones de las Naciones Unidas, perdón, de la Unión Europea, muy democrática, para cooperar con los bandidos, los mercenarios, que han tomado varias siglas, pero son una misma mesnada a un ejército terrorista, que es el que le viene funcionando a la CIA, desde la guerra de Afganistán, la guerra de Bosnia-Herzegovina, la guerra de Libia, la guerra de Chechenia, la guerra de Irak, hay un ejército terrorista ideologizado por los señores saudíes, que además son los que ponen el dinero para desde Turquía, país de la OTAN, destruir a Siria, con la combinación de ataques de tipo convencional del ejército turco, del ejército israelí, todo ello dirigido por la OTAN y por la CIA norteamericana, además acompañada por la CIA francesa, que se llama la Dirección General de la Seguridad Exterior, y por la CIA inglesa, que se llama el M-16. El plan era que Siria cayese en cinco minutos, o en cinco meses, o en muy poco tiempo. Siria ha ido resistiendo, de una manera heroica se ha mostrado una sociedad cohesionada en torno a su estado, su ejército, su gobierno, su presidente, cuando ya Siria está a punto de caer el año pasado, interviene Rusia en gran escala, y se organiza un frente de Siria con sus aliados, frente a un frente dirigido por los Estados Unidos con sus aliados, donde está desde Al-Qaeda y Daesh, como bien decían los compañeros, la misma gente, terrorista y, bueno, no sé cómo llamar bien a esa chusma, ¿no? Pero todo eso bajo la dirección de los ejércitos de Turquía, de Israel, los países de la OTAN, en fin. Este es un poco el resumen. Siria no solamente resiste, sino que Siria va a ganar, y ahora la voluntad de los que han causado la guerra y la agresión es no poner fin a los combates para que Siria, cuando menos, sí vence, quede absolutamente destruida hasta sus ruinas y terminar de esa manera, aunque esté Bashar o el Bas, o quien esté de presidente, un país en ruinas y ya no el centro de la resistencia a favor de la resistencia palestina, de la resistencia alibanesa, de la resistencia iraquí. Bueno, esto es un poco, Siria, desde luego, va a marcar con su victoria un cambio en la geopolítica mundial porque desde hace veintitantos años será la primera guerra de agresión lanzada por los Estados Unidos en la que los Estados Unidos no van a ganar, no van a cumplir su objetivo de destruir un país y de mandarlo a la edad de piedra, que es lo que dicen abiertamente, el señor Caspar Weinberger le dijo a los iraquíes, os mandaremos a la edad de piedra, que es la manera habitual que tienen los países democráticos de condenar el infierno a los países decentes del tercer mundo que solamente aspiran a la independencia nacional, al desarrollo y a su propia forma de organización política, sacudiéndose el yugo del colonialismo del nuevo tipo, que es casi más feroz que el anterior. Esto es un poco el resumen, espero no haber usado los cinco minutos que generosamente me habéis entregado. Sí, interesantísimo también. Jordi, adelante. El objetivo de Israel, por ejemplo, es que el conflicto dure lo máximo posible y debilite lo máximo posible a todas las partes. Yo recomiendo a la gente que vaya a un mapa de Siria, del conflicto sirio, y vea qué zonas están controlando a los rebeldes. ¿Controlan todas las zonas fronterizas del país? Habría que determinar lo que es la facción kurda, es un debate aparte, pero quiero decir que lo que no controla el gobierno sirio son las zonas fronterizas del país, excepto la del Líbano, curiosamente. La zona que es frontera con Israel está controlada por Al-Nus, bueno, es difícil de distinguir incluso entre diferentes factores, entre diferentes facciones, porque entre ellas mismas hay un flujo de armamento y de soldados. Esa frontera está controlada por elementos rebeldes, es decir, ¿de dónde vienen los pertrechos para esos rebeldes? Tienen que cruzar necesariamente a través de Israel, eso es un hecho. Daniel, a mí me gustaría que tocaras, aparte si quieres comentar lo que han dicho los compañeros, que tocaras también el tema del papel de esas dos grandes potencias de Estados Unidos y de Rusia. O sea, ¿qué intereses tienen en todo esto ambos países desde tu punto de vista y el porqué de esa intervención rusa en todo esto? Bueno, muy rápidamente, respaldar las cosas que se han dicho aquí. Aquí se ha jugado al empate infinito para desgastar y para buscar la destrucción de Siria por siempre. Se ha buscado esa manipulación absoluta porque no hay informes de la ONU desde 2014 y se han buscado fuentes inventadas desde medios europeos. Se ha jugado con la emoción permanente a los ciudadanos europeos para apoyar de forma emocional todo lo que se pudiera hacer por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos sin entrar en ningún momento en ningún aspecto analítico. El tema de la niña siria que parece incluso que hasta la cuenta de Twitter estaba autentificada desde un móvil inglés. Y el tema de la propaganda de, bueno, el último hospital de Alepo bombardeado, el último payaso de Alepo, el último cuidador de gatos en Alepo, los White Hermits haciendo performance, se han visto vídeos, cómo preparaban cosas o rescatando a la misma niña en tres sitios diferentes. Y, bueno, este es mi último día en Alepo, ¿no?, de Abdul Karim, este estadounidense que está allí, como una mujer también que es esposa de un extremista, igual lanzando vídeos emocionales para el consumo de los medios de manipulación en Europa y, en definitiva, eso, para buscar la respuesta emocional de la población europea. También Siria, en esa Tercera Guerra Mundial, que ya lleva tiempo, en realidad, en marcha, una Tercera Guerra Mundial en fase económica y en fase militar, ¿no?, pero en fase militar periférica. Ucrania, Libia, Siria, etc., forman parte de toda esa Tercera Guerra Mundial, que, bueno, no ha llegado a su fase total porque está el botón atómico ahí y saben que no hay ahora mismo quien se libre de la respuesta atómica si alguien lo usa. Pero, en todo caso, esa Tercera Guerra Mundial está ahí en marcha y, si alguien busca algún paralelismo con la segunda, es difícil encontrar. Cuando se hacen obscenas similitudes entre Alepo y Leningrado o no sé qué, pues yo creo que, por parte de quienes defienden a ultranza, digo, a estos extremistas llamados rebeldes, ¿no?, por la prensa occidental, bueno, rebeldes o insurgentes o no sé qué, bueno, pues esos paralelismos son obscenas. Hay que buscar paralelismos, en todo caso, con la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial con potencias, en estos momentos, unas más agresivas de forma imperialista, como son Estados Unidos y Occidente, y otras más defendiendo espacios de intereses que habían heredado, por ejemplo, en el caso de Rusia con Siria, otros países del área postsoviética en Asia, etc. Entonces, claro, la intervención de Rusia se ve forzada, desde luego si hubiera intervenido desde el principio, la guerra de Siria hubiera finalizado mucho antes, ¿no? La intervención de Rusia, a pesar de que la gente piensa que comienza el año pasado, realmente comienza en el año 13. No está muy visibilizado en los medios, lógicamente, occidentales, pero hay un momento en el que desde el Mediterráneo se tiran misiles balísticos contra Siria. Cuando aquel supuesto ataque químico aguta, que luego incluso hay informes del MIT, del Massachusetts Institute, demostrando que no podía haber sido el gobierno sitio, y que además se han reportado que los casos de ataque químico, realmente por quienes han venido, siempre por esos grupos de etiquetas intercambiables, extremistas, pues tras ese ataque, supuesto ataque químico, ahí Obama anunció que iba a intervenir. Hubo un testeo. Aquí se juega siempre al testeo, a ver cómo están las defensas del otro. Cuando Israel bombardea Siria, testea a ver si los sistemas de misiles antiaéreos sirios están respondiendo, ¿no? Ahora con los nuevos AS-400 ya no se atreve, y lo que hace es tirar también misiles balísticos contra Damasco, ¿no? Israel. Israel, en 2013 sí se tiraron unos misiles balísticos y fueron interceptados en el Mediterráneo, interceptados por Rusia. Eso fue un toque de atención por parte de Rusia a Estados Unidos y a su agente interpuesto Israel, que parece ser que fue quien realmente los tiró, no tanto Estados Unidos, de que Rusia, ahí estaba ya la línea roja. Y a partir de ese momento empieza a entrar en guerra. Y, bueno, pues entre medias también, incluso otras potencias regionales. El papel de Israel, el papel de Turquía, de la nueva Turquía neotomana, queriendo buscar sus espacios de influencia. Y ahora mismo estamos hablando de que hay un país de la OTAN que ha invadido de forma terrestre Siria. Es el único país, al fin y al cabo, que la ha invadido. Es decir, Turquía en estos momentos, como país de la OTAN, ha invadido territorio sirio. Y está instalada en Yaraboulos, y está instalada en toda la zona norte de Siria. Sí, José, a mí me gustaría que trataras de relacionar todo lo que está pasando en este conflicto, el que estamos hablando con los dos atentados de ayer, el asesinato del embajador ruso en Turquía, y esa masacre en el mercado navideño en Berlín. Coméntanos tú, ¿qué relación crees que tiene? ¿Crees que existe? ¿No existe? Este, bueno, para muchos, los que me incluyo yo, me parece evidente que tiene que existir algún tipo de relación, pero sí que me gustaría escuchar tu interpretación. Adelante. Pero lo que está muy claro es que tiene mucho que ver con este asunto de la guerra imperialista contra Siria, el asesinato brutal del embajador de Rusia ayer en Ankara, cometido nada menos que por un policía turco de escolta del señor embajador entregado que el gobierno turco le había asignado esta misión, ¿no?, de escolta. Entonces, ¿qué significa esto? Estamos ante una nueva situación en la que Turquía, el gobierno turco, realiza una provocación brutal contra Rusia, tratando de que Rusia se disperse en varios conflictos, tratando de castigar a Rusia por su apoyo decisivo al gobierno legítimo y al pueblo de Siria en su lucha contra el terrorismo, el sionismo y el imperialismo, de lo que está pasando ahora mismo en Siria, ¿no? Una provocación en la que Putin el año pasado no cayó cuando un avión de caza fue derribado por Turquía, los dos pilotos que se eyectaron, uno quedó vivo y otro fue asesinado brutalmente cuando estaba en su paracaídas por bandidos turcómanos afiliados a los lobos grises. Los lobos grises no es más que una organización terrorista históricamente vinculada al servicio secreto turco. Rusia, de manera paciente, no respondió el año pasado con la misma medida derribando un avión turco, sino Rusia impuso sanciones económicas y esperó a que el presidente Erdogan pidiese excusas y a la vez, de una manera taimada, como es el señor Erdogan, de manera astuta, maquiavélica, retorcida, se distanciase maquiavélicamente, no hay que fiarse nunca del señor Erdogan, se acercase a Rusia, pidiese disculpas y se debilitase la posición de retaguardia que ha tenido este país de la OTAN en la organización de la infantería de la OTAN, o también llamada la Horda de las Tinieblas, que es como le llama la madre libanesa Marianne Añez de la Croix, que denuncia las acciones de la oposición moderada, es decir, porque ha sido muy brillante la intervención de Jordi sobre esta brutal y desmedida manipulación informativa que ha hecho de los cortadores de cabeza degenerados, de los asesinos de niños, de los comedores de corazones de sus víctimas, de los asesinos de prisioneros, una oposición moderada. Por eso yo me río, equiparo, me río de alguna manera, ya no tengo muchas ganas de reír, pero ya también estoy cansado de llorar, estoy en posición, digamos, de combate ideológico, que es lo único razonable que se puede hacer en esta situación, no sorprendernos tanto, sino pasar a la acción. Y ahora los Estados Unidos, los países imperialistas, quieren hacerle pagar alto precio por su intervención en Siria, que es una intervención de solidaridad, pero también es una intervención de autodefensa. Y en esta situación de inestabilidad entre los servicios de seguridad es muy posible que en estos meses que estamos, hasta que se consolide una nueva política o se ratifique la vieja política con el señor Trump al frente, vayan a sucederse atentados terribles, provocaciones absolutas, uso de armas químicas, bueno, todo tipo de brutalidades, porque hay un problema. El imperialismo quiere reconocer que ha perdido la guerra en Siria y que el pueblo sirio, árabe y de sus nacionalidades tiene derecho a la paz. Pero el triunfo de Siria significa la derrota de Israel, la derrota de Turquía, la derrota de Arabia Saudí, la derrota de Qatar y la derrota de sus generadores. De los países políticos, que son los países de la OTAN, ¿no? Situación muy peligrosa que requiere, yo creo, que un incremento en flecha de las acciones de los amantes de la paz en los países de la OTAN, para ver si realmente son países democráticos. Y pueden permitir que millones y millones salgan a exigir el fin del apoyo a los terroristas contra Siria, el fin de la brutal manipulación mediática, el fin de la pérdida de la soberanía. España es un país sin soberanía, sin involucrada en esta guerra, que es totalmente contraria a los intereses españoles, una situación bien peligrosa. Esperemos que la situación no escale, pero lamentablemente creo que se va a producir una escalada en breve plazo. Jordi, nos ha presentado José a las élites que manejan los resortes del poder en Occidente como una auténtica banda de criminales sin el menor respeto por ningún principio democrático, ni por los derechos humanos, ni por nada que se le parezca, y engañando y manipulando a las poblaciones de sus países hasta extremos insospechados. El retrato, desde luego, ha sido totalmente descarnado, que nos ha hecho José, y estoy de acuerdo con él, he de decir. Adelante, Jordi. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Simplemente estaba ocurriendo un bloqueo a Rusia, y esto entronca con lo que ha comentado antes Daniel, que es muy importante. El cómo Estados Unidos ha conseguido rodear a Rusia y rodear a China. Entonces, a Rusia no se ha dejado otra opción que intervenir también en Siria, porque no puede verse rodeada. No puede verse rodeada en su acceso al mar Mediterráneo, ni puede verse rodeada en su acceso a los países del Golfo Pérsico. Es que tiene la obligación, no puede renunciar a intervenir. Y luego me gustaría hablar también de los conflictos de Turquía con Siria. Turquía y Siria tienen dos conflictos que son importantes y que suelen soslayar. El primero es la provincia de Hatay. La provincia de Hatay es una provincia que era anteriormente parte de Siria y sigue reclamándola. Y la segunda es la tumba del abuelo del fundador del Imperio Otomano, que está dentro de Siria y que es legalmente territorio turco. Y esto está siendo utilizado, y se puede ir a las grabaciones del EAP Times, del grupo Newsweek, donde se filtra la conversación, que probablemente habían filtrado a su vez los servicios secretos rusos, sobre cómo el ministro y el general turco, uno de los generales del servicio de inteligencia, quieren realizar atentados de falsa bandera dentro de Siria. Entonces, el problema principal es que no han dejado la OTAN y las diferentes potencias, especialmente de países de los petrodólares que extienden el wahabismo alrededor del mundo, no le han dejado otra solución al Líbano, a Irán y a Rusia que intervenir ahí. Un programa interesantísimo en todo caso. Yo estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo sobre todo esto que está pasando en Oriente Medio y a nivel geoestratégico mundial. Adelante, Daniel. Uf, es que claro, da para tanto, para tanto, porque además es que, claro, no estamos hablando de, como he dicho al principio, por cerrar el círculo con lo que empecé, no se puede hablar solo, que sí, claro, por supuesto hay una guerra en Siria, pero forma parte de un espectro más amplio, es un frente de guerra en Siria al que hay ahora mismo. Está el de Irak, forma parte de todo un conjunto de guerras de intervencionismo en Oriente Medio, planificado hace mucho tiempo, de cambio de fronteras, mano militar y de imposición de nuevas fronteras, de nuevo Sykes-Picot, cien años después de su primera creación, de limitación de fronteras coloniales por Occidente, y por tanto remodelarlas por la vía militar. Por cierto, que es algo que tendrán que pensar muy mucho todos los pueblos de Oriente Medio, cómo responden a ese plan, porque se está implantando sí o sí y tienen que responder a ello, de una forma lo más conjunta posible. Con respecto a cosas que decía, por ejemplo, José, con el tema ruso y también Jordi, hay una frase apócrifa que se atribuye a Madeleine Albright con el tema de Rusia y la cosa Rusia, y parece ser que dijo, bueno, Putin lo ha dicho alguna vez, Estados Unidos lo niega siempre, parece ser que Madeleine Albright pudo decir alguna vez que Siberia era demasiado grande y demasiado rica en recursos para pertenecer a Rusia. Bueno, eso lo dice todo. En la depredación actual de esta descomposición del sistema mundo capitalista, obviamente cualquier fuente de recursos o vías de paso de recursos, que es algo que está también en juego en Yemen, con el Babel Mandev y todo el paso de recursos y de yacimientos nuevos, pues es objeto de depredación por esas potencias intervencionistas, especialmente las imperialistas como es la de Estados Unidos. Sobre Turquía habría mucho que hablar, un programa entero, seguramente. Como bien recordabais el tema de la provincia de Hatay, cuando fue expropiada, la han recordado mis dos compañeros, cuando fue expropiada en un falso referéndum patrocinado por Francia en el año 46 y le fue arrancada. Muchas gracias. A vosotros. José, si nos puedes dar unas conclusiones, adelante. Yo creo que hay que seguir en el trabajo, que es un trabajo además de contrainformación, un trabajo de mucha salud, cómo decir, informativa, política, ideológica, espiritual. La intervención de Jordi ha sido muy clara en reconocer el naufragio de la verdad en manos de los medios informativos. Mira, presentando este libro hace muy pocos días nos reunimos con la Asociación de la Prensa de Sevilla. El presidente suyo y los periodistas presentes reconocían que es un auténtico caos, algo como la objetividad, como la verdad en los medios de comunicación oficiales del régimen español, ya sean públicos o sean privados. Mientras el pueblo español no sea capaz de organizar una prensa objetiva, apegada mínimamente a la verdad y no digo ya nada progresista, hay que recurrir a otros medios. Uno son las redes que nos dan un cierto espacio y hay medios de otros países que sí están más apegados a la verdad. Yo recomendaría seguir Hispán TV, Almanar, Telesur, Sana, Rusia Today y Xinhua, que se apegan un poco más a la verdad, como ya digo. Yo creo que la cuestión de Siria está muy clara. Siria sufre un ataque brutal. Ya no vamos a repetir lo que hemos dicho. Simplemente os sugiero que vamos a intentar, os informo y os invito a participar en un encuentro en el mes de abril de los pueblos del Estado español a favor de la paz en Siria, del fin del apoyo del mundo occidental, de las potencias occidentales a los terroristas y de apoyo al gobierno legítimo de la República Árabe Siria para tratar de levantar la voz, movilizar las fuerzas sanas, que son muchas y muy numerosas. Acabo de terminar una gira por 11 comunidades autónomas. Hemos presentado el libro en 36 pueblos y ciudades y he constatado que hay miles y miles de personas y muchas organizaciones que no se comen el cuento y la mentira imperialista y que están dispuestos a hacerlo todo, primero por establecer la paz en Siria, por frenar la agresión de la OTAN y de sus aliados, y segundo por apoyar de una manera eficaz al pueblo de Siria que tiene que restañar sus heridas, tiene que vencer sobre los terroristas, los sionistas, los feudales y los imperialistas, y luego hay que obligar a los que han causado la guerra a que financien, como decía el compañero, la reconstrucción de todo lo que han destruido. No podemos devolver la vida a 400.000 sirios y sirias asesinados en esta locura asesina de la administración norteamericana, francesa y británica, como directores de orquesta. Pero hay que exigir el fin de la guerra de una manera inmediata. Todo, he estado muy contento con ustedes, reitero mi agradecimiento a ti, Juan Carlos, a los otros contertulios, y estamos a vuestra disposición. Un saludo muy fraternal desde Caracas. Muchísimas gracias, José, y desde luego yo he estado igual de a gusto que has estado tú en este programa. Jordi, unas conclusiones, si quieres, para terminar. Sí, muy rápido. Lo primero es que hay guerra. Hay guerra, es decir, la guerra más importante que, aunque parezca una banalización, en mi opinión no lo es, la guerra más importante que se está dando en este conflicto es la guerra de los medios de comunicación, porque va mucho más allá de esta misma contienda. Es decir, es una guerra que va a evitar o no evitar miles y millones de muertos en el futuro. Y esa guerra se está librando hoy en día en los medios de comunicación. Y yo creo que, por primera vez, yo diría que casi por primera vez en la historia, los medios masivos, a pesar de toda su presión, están perdiendo la guerra. Y están perdiendo la guerra porque si uno ve las encuestas de apoyo al conflicto sirio en Estados Unidos es el más bajo y, de hecho, está perdiendo, pierde por un buen porcentaje en los partidarios de la intervención en Siria respecto a aquellos que están en contra. Eso a pesar de la increíble intoxicación que estamos haciendo. Por lo tanto, vemos como la ciudadanía organizada y buscando información por sí misma, que es lo más sorprendente, está desmantelando las mentiras de los medios de comunicación. Por lo tanto, que cada cual utilice su propia lógica y sus propios medios para acceder a las lecturas que estime oportunas para contrastar la información. Por favor, que contrasten la información. Esa es la guerra más importante. La segunda guerra, que es la guerra con balas y con bombas, en mi opinión, es una guerra que ya ha perdido la OTAN si lo que pretendía era alterar el gobierno en Siria. Eso no va a pasar. Esta guerra ya se ha perdido. No es que se va a perder, es que ya se ha perdido. A menos que ocurra un cambio que yo diría que es casi imposible, se ha perdido. Lo que... Yo soy más pesimista en la continuación de la contienda, al menos a baja escala. Si Turquía y si Israel quieren que eso continúe, va a continuar porque van a permitir el acceso de combatientes, mercenarios, dinero y pertrechos a través de sus fronteras. Y de hecho, podemos ver cómo estos mercenarios lo que controlan es justamente el área de frontera. Y me gustaría también añadir algo que no hemos debatido, pero solo apuntarlo, porque este tema da para varios programas. Y es que probablemente la solución subóptima que están buscando las potencias en la zona Arabia Saudí, Turquía y también las potencias de ultramar, como puede ser Estados Unidos o el Reino Unido, es que Siria acabe siendo un país balcanizado, que se divide una parte suní, una parte alawita, e incluso podrían crear una pequeña república drusa. En la cuestión de los kurdos, yo creo que no van a poder darles ningún tipo de independencia, porque eso es una línea roja para Turquía. Quizá un régimen autónomo como el que ocurre o que se está ocurriendo en estos momentos en Irak. Por lo tanto, esperemos que no se consiga una balkanización y tampoco se consiga una safe zone, lo que denominan una zona de exclusión aérea. Recordemos que la zona de exclusión aérea es lo que llevó al desastre más absoluto a Libia y es lo que llevó a una matanza balkanización del país. ¿Por qué? Porque se argumenta con la excusa de los barriles bomba, que es tan si no falsa, absolutamente exagerada, lo que pretende es que los gobiernos sirio y ruso no puedan mover pertrechos y desde luego no puedan mover a los diferentes soldados para responder a los rebeldes en el país. Se utiliza esa excusa para que con armas que no son armas del mismo nivel que pueda tener el ejército ruso, los rebeldes mantengan o ganen posiciones. Es una estrategia militar y desde luego no es una estrategia de derechos humanos. Muchas gracias Jordi, por supuesto, como siempre y sin más nos despedimos por hoy agradeciendo a nuestros tres invitados, a toda la gente que nos escucháis y vosotros y vosotras no sería posible este programa ni mantener ni por supuesto que existiera Colectivo Burbuja que esté gracias a toda la gente que os interesa acceder a otro tipo de información, a otra orientación, a otra forma de ver el mundo diferente de la que nos quieren imponer estas élites y sin más nos despedimos como he dicho recordándoos nuestra página web colectivoburbuja.org y agradeciendo a los compañeros Juan Martínez en postproducción, José Manuel Corrales en producción, Ramón Ferrer en difusión y Pablo Domínguez en la web. Hasta el próximo día.